para quitarme la dios mío, o sea fue un dolor Hello, bienvenidas a mi canal, yo soy Marina Ávila para los que no me conocen y si ya me conocen, bienvenidos a un video más Bueno, en el video de hoy, pónganse cómodas porque vamos a platicar vamos a echar aquí el chismecito, el chalecito porque les voy a estar platicando todo lo que usé para mi cuidado posparto bueno, las que son nuevas, bienvenidas soy Mariana, como ya les dije y tengo ahorita, ya tengo un mes de que tuve a mi bebé entonces pues bueno, me traje muchas cosas que me dieron en el hospital para poderles platicar lo que fue, lo que yo hice de que los pañales, como me los ponía, porque ya ven que te sangra mucho y voy a ser aquí sincera porque hay muchas cosas que a mí en mi primer embarazo no me habían contado, en los videos de YouTube nada más te contaban lo bonito y pues ya tengo un video que les platiqué yo mi primera experiencia pero esta segunda experiencia con mi segundo hijo, hija, fue muy diferente así es que bueno, pues tráiganse el cafecito, las galletitas comadres porque vamos a platicar ok, primero que nada, pues las invito a que vayan a ver mi video pasado que es de lo que me dieron en el hospital porque muchas cosas de esas las tengo aquí pero si tú crees que no te las van a dar en el hospital o mejor por precaución, pues puedes llevártelas porque sí te funcionan muy bien yo usé muchas cosas de las que me dieron ahí entonces bueno, para empezar, las cosas que compré yo fueron y que me gustaron, aclaro, porque hubo unas cosas que sí noté que no eran necesarias entonces no gastes tu dinero en esto o si lo quieres hacer, pues bueno, cada quien y aclaro, antes que nada, cada recuperación es diferente cada cuerpo es diferente, no porque yo me recupere antes o me recupere después otras a recuperar antes, otras a recuperar después ¿me di a entender? No lo sé pero el caso es de que cada cuerpo es diferente y esto es un proceso no quieras que tu posparto pase así súper rápido puedes que tardes más de las 40 semanas o menos o bueno así es que, ok empecemos con las cosas que compré una de mis favoritas fue este que son los calzones de Freedom Mom esta es una marca para posparto para mujeres la puedes conseguir en Amazon yo la compré en Target no lo he visto en H.E.V. ni en Walmart no, no los he visto solamente en Target y pues online pueden buscarlo a lo mejor también en www. Freedom Mom o yo que sé, en Google pero bueno, estos vienen 8 calzones desechables no quise llevarme calzones regulares como por ejemplo los míos que son de tela porque pues tienes un sangrado abundante abundante y no quería mancharlos o es más incómodo o pues pueden tener un mal olor y en fin de cuentas lo vas a tirar porque pues está muy manchado y lo puedes lavar y lo que quieras pero va a estar muy manchado entonces yo decidí comprar estos y fue lo mejor venden también que son tipo como boxers pero se los enseñaré pero estos sí me los acabé y pues no quise comprar más la verdad porque pues dije ¿para qué? quiero más pero es hagan de cuenta lo que están viendo aquí en la foto pero son grises y son muy elásticos eso me gustó porque no me calaban en lo absoluto entonces pues bueno se estiran mucho me gustó porque no me calaba de la pierna no me calaba del abdomen porque pues ya ven que estamos inflamadas no piensen que tenemos al bebé y se te fue la panza no, no, no todavía quedas años con la pancita pero bueno estos fueron mis favoritos estos se los recomiendo 100% están muy padres muy cómodos son desechables y de hecho yo los usé por ejemplo por todo el día porque obviamente no vienen con pañal tienes que ponerle un pañal encima del calzoncito y pues te pueden durar todo el día hasta dos días si los cuidas bien si los cuidas bien porque es un pañal pero desechable es un calzón no es pañal ok estos me los dieron en el hospital que ustedes van a decir que es yo pensé que era como para ponerte de top o si dije ay que fancy que elegante pero estos son unos calzones son los calzoncitos que te dan en el hospital vean pues metes una pierna por aquí la otra por acá y se hace un calzón también están muy cómodos porque vean son como de una talla regular o sea para todo mundo y pues son cómodos en esta tú podías poner el pañal que también me dieron estos están muy grandes yo llevé toallas de la Saba de las Cotex de las Nocturnas que también son muy alargadas se supone que es para flujo más abundante pero en el hospital me dieron estas que son como aún más grandes yo lo que hacía era poner el calzón pues ponérmelo y después meter esta toalla aquí adentro así andaba los días regulares pero la primera vez que bueno cuando ya tuve a mi bebé lo que me pusieron ahí que fue demasiado fue este pañal que este es un pañal para cama oigan vean el tamaño del pañal o sea bueno no lo estoy extendiendo no lo quiero extender porque luego no sé ya ni cómo se dobla para atrás ok es así es un pañal para cama pero este me lo pusieron me lo pusieron claro que me pusieron pues bueno el calzoncito este y después este tremendo pañalón háganme el favor o sea vean el tamaño de esto vean el tamaño de mi cara para que pues bueno no se manchara la cama y no no pues te mancharas tú y todo eso porque pues bueno ya traía yo mi pijama y aparte le ponían este otro encima entonces pues andábamos bien protegidas vean todo esto que traía solamente lo usé como dos veces ya hasta que fui al baño a hacer pipí fue cuando ya me quité el grande y solamente me ponía este de por acá ya como al tercer día ya empecé a ponerme las toallas nocturnas normales que pues bueno andas muchísimo más cómoda obviamente otra de las cosas que les recomiendo es esto normalmente te lo dan en el hospital a mí en los dos hospitales que he estado que si han sido diferentes lugares pues me dieron este vasito que es para que tú te limpies para que no te limpies así regularmente con papel de baño porque tus labios de allá están muy hinchados entonces pues obviamente al pasarte el papel te va a doler esto tú lo llenas de agua tibia y después pues bueno te sientas en la taza del baño y te echas agüita para que pues toda la sangre como que se caiga con el agua tibia y aparte pues como es agua calientita te quita como que un poquito de dolor y pues para que les doy tantas vueltas lo más importante de todo de todo déjenme lo busco es esto esta cosa o sea yo desde mi primer parto lo amé aclaro que mi primer mi primer bebé me tuvieron que cortar me hicieron la episiotomía y pues esto fue lo que más me quitó el dolor me ayudó porque esto es para el dolor para la hinchazón y picazón está muy padre es en spray tú te lo aplicas en tu parte así directamente no arriba de la toallita ni nada directamente y te quita el dolor de hecho también si te golpeas en un brazo te lo puedes echar si te duele la pierna te echas es para el dolor para la inflamación y todo eso y sientes bien fresco esto tiene lanolin es suave es de aloe vera previene el dolor el fuerte dolor y pues bueno es frío eso es lo que dice aquí yo la verdad lo amé me encantó me fascinó yo por novedosa compré estas toallitas que son las de freedom mom de la misma marca y pues bueno estas se las voy a mostrar son unas toallitas que se supone que también son para el dolor para la inflamación y todo eso son alargadas vean estas tú huelen bastante estas tú las tienes que poner arriba de tu toallita y te lo pones directamente esto está fresco y tiene medicamentos o sea pues para el dolor igual pero a mí no me gustó nada nada no fue buena idea porque yo me la puse yo dije ay pues si ahorita se me va a quitar el dolor de hecho ni siquiera me había puesto el spray porque le quise dar la oportunidad a las toallitas y me la puse y pues bueno ya cuando me toca que ay quiero ir al baño y todo y voy a hacer pipí oigan se me pegó se me pegó la bendita toallita ahí o sea para quitarme la dios mío o sea fue un dolor horrible porque tienes que estirarla y al momento de estarla estirando pues te estás estirando tú porque no está todo como que muy juntito que digamos y no dije no me vuelvo a poner esta solamente usé una del paquete y la que ahorita les estoy enseñando pero en sí dije no 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 esto es basura a mí no me gustó no me funcionó si a ti te funcionó pues déjamelo en los comentarios pero a mí sinceramente no me gustó nada prefiero mil veces el spray que bueno pues solamente te lo echas ahí todo lo que quieras y no se te pega nada y pues bueno de hecho no tiene ni siquiera olor esas toallitas si tienen un olor fuerte que en el momento ese momento créeme que no te importa pero si no 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 me gustaron no me gustaron se me pegaron horrible fue un dolor que de por sí el parto y luego todavía este me hace el favor no thank you otra de las cosas que es así nadie te cuenta porque a lo mejor para muchas personas es penoso y se entiende es las hemorroides es muy normal durante el embarazo después del embarazo en el momento que estás teniendo tu bebé porque eso se causa por hacer mucho esfuerzo entonces si estás estreñida en el embarazo pues puedes tener hemorroides si cuando ya tuvieses el parto que tuvieses a tu bebé obviamente vaginal pues de hecho no sé si también las que tienen cesárea pero en mi caso pues fue vaginal con epidural a mí con mi primer hijo sí tuve muchas hemorroides ahora con con mi bebé Alesa la verdad no fueron tantas fue más como que no tan incómodo pero es doloroso te da comezón pues te sientes incómoda porque son como que unas bolitas son unas venas que se inflaman entonces están son bolitas y es muy normal les digo súper normal así es que yo compré estas toallitas venden otras que son de marca que las venden en Amazon y todas esas pero lo más rápido y fácil fueron estas de HIV que están en el área de medicamentos son para son wipeys medicadas y dice aquí que son para las hemorroides para aliviar las hemorroides son frías suaves confortables son para hemorroides y cuidado de tu vagina son de aloe vera y bueno estas yo las conseguí en HIV también venden una crema que tú te puedes trae un tubito y tú te la introduces y le apachurras y te sale la cremita entonces también esa te puede ayudar yo la verdad prefiero mil veces las wipeys están casi nuevas pero ese es otro tema también les platicaba de eso pero si hay cosas para tratarlas hay cremas y están en las farmacias están en Amazon en Walmart en muchas tiendas porque porque pues sí es normal otra de las cosas también de cuando tienes a tu bebé es de que pues recién salidito lo que te tienen que hacer es presionarte el estómago para que salga absolutamente todo créanme que sale hasta lo que no tenía que salir eso yo siento que me ayudó mucho también como que a desinflamarme antes porque en mi primer embarazo también me lo hicieron y me presionaron mucho y de hecho ahora con mi bebé Alesa pues cada hora cada dos horas entraba la enfermera y me presionaba el estómago para que volviera a salir como lo que no ya yo con mi pañal y todo pero me decía que era como para desinflamar y pues para que saliera todo lo que tiene que salir revisen que le saquen bien la placenta eso es muy importante una conocida mía no le sacaron la placenta entonces días después tuvo muchos problemas le tuvieron que hacer un legrado y es muy importante para tu salud que saquen por completo la placenta así es que asegúrate de eso de hecho tú le puedes decir enséñame mi placenta y te la enseñaré ahora el tema de que si me fajo o no me fajo o qué porque muchas me preguntan eso pero pues no no me fajo a lo mejor yo sé que muchas dicen no no te tienes que fajar o te dicen sí te tienes que fajar cada cabeza es un mundo se entiende pero yo no me fajé sinceramente me siento incómoda al momento de fajarme entonces no le veo la necesidad para mí de fajarme se supone que es pues para que te ayude a desinflamarte y para que todo quede como que en su lugar pero acabas de tener un bebé así es que a mí lo que menos me importa es que todo te quede en tu lugar lo que me importa es que mi cuerpo se recupere y si me pongo una faja estoy presionándolo hagan de cuenta que presionas un globo y se te sale todo por abajo de hecho yo intenté ponerme faja con mi primer niño y fue lo peor me la puse y sentí como que se me iba a salir todo por abajo y dije no 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 esta vez ni siquiera lo voy a intentar así es que no no me fajé ahorita a lo mejor si ya me he puesto algún tipo de faja por ejemplo esta de por acá que son como que unos shorts que te llegan hasta arriba saben bien chiquitos pero pues bueno si son las fajas que te presionan el abdomen y con esta se han dado más cómoda que con las fajas que pues nada más son como de la parte de arriba o así y obviamente venden especiales para el posparto que esas a lo mejor si te funcionan porque son como que de unos broches y pues ya tú decides la presión que te quieres hacer yo no sentí la necesidad de comprarlas aparte porque si se me hicieron muy caras para solamente usar las 40 días dije no le hallo la necesidad esa es pues mi experiencia de la faja de que pues a mí la verdad se me hace muy incómoda ahora parte del posparto también es pues la lactancia y yo fue muy diferente dos embarazos muy diferentes en el primero me dolió demasiado me dolía me salía sangre y las tenía muy duras me dio el golpe de pecho esto sí a mí nadie me lo había dicho y es importante si vas a lactar no te asustes es normal si te da temperatura si sientes los pechos súper duros si sientes que se te está tirando la leche es normal yo sí me asusté a primeriza pero ahora con mi criaturita mi niña pues no me dolieron no me dio temperatura solamente si sudas demasiado yo empapaba la cama o sea era de que me levantaba y se veía la cama empapada las camisas o sea dormía con camisas así empapadas de sudor obviamente está sacando todos los líquidos es normal también que sudes demasiado no se asusten recuerden que es un proceso también la pancita nos queda inflamada como de 6 7 8 meses y es normal no es que tengas otro niño ahí o quien sabe pero sí es normal que tu cuerpo esté hinchado es normal que sudes es normal que te duela es normal que llores porque bueno también me comentó la doctora que las dos primeras semanas puedes llorar puedes no como querer a tu bebé como que como que no lo conoces o así yo sinceramente gracias a dios en mis dos embarazos en mis dos postpartos me he sentido muy bien hormonalmente o sea no me he dado depresión postparto no me he sentido mal no he como que rechazado a mi bebé ni nada sí es muy difícil en la noche pues de que las desveladas estás cansada aparte si trabajas si te toca hacer todo lo de la casa que pues es lo más común ¿verdad? es difícil porque pues el cansancio el cansancio te lleva a la locura mujer no se desquiten con el esposo de hecho cuando estábamos ahí ya íbamos de salida me hicieron pues firmar todos esos papeles la doctora que me empezó a decir de que es normal si empiezas a tener mal humor y que si lloras y le digo a mí no me diga nada dígale a mi esposo para que él esté preparado porque pues ellos son los que se tienen que preparar mentalmente los dolores de espalda también muy normales pues bueno porque acabas de tener a tu bebé aparte de estar pues con los niños así cargados dándoles pecho poniéndolos a eruptar pues es cansado pero es normal así me dicen aquí los doctores y ay como me estresaba pero ahora la marina se los dice es normal espero que bueno les haya funcionado mis cosas favoritas que pues para mí lo más importante indispensable pues son estas cositas ay me pegó este para el dolor lo calma súper espectacular aquí se los pongo por si le quieren tomar foto captura de pantalla tómenle fotito la mariana atrás también se los voy a tratar de dejar en la cajita de información porque yo sé que lo me dicen mariana es que no lo dejaste se me olvida pero esta vez sí se los voy a dejar también este botecito lo pueden conseguir en internet o se lo pueden dar en el hospital la marca esta Freedom Mom también tiene un botecito pero es más pro por aquí sale por aquí está el botecito es más pro y pues también lo pueden comprar supongo que en Amazon estas wipeys para las hemorroides que si están muy a gusto muy cómodas las conseguí en HEV y pues obviamente los pañales este porque pues si vas a tener flujo comadre entonces pues para que estés 100% preparada para tener a tu bebito y pues te voy a decir muchas felicidades si estás viendo este video es porque estás a punto de tenerlo o porque bueno ya lo tuviste así es que gracias por ver este video no olvides suscribirte dejar tu like prender la campanita de notificaciones para que cada que haya video nuevo se te notifique y oigan lo más divertido de esto es de que es el mes de diciembre y como saben bueno si no saben se los platico estoy haciendo vlogmas o sea sé que subo videos todos todos los días van a ver esta carita todos los días en mi canal de vlogs que se los voy a dejar en la cajita de información o por aquí en la pantalla que es mariana avila vlogs por allá pues les muestro un poquito más sobre mi vida lo que estamos haciendo lo que compro que normalmente no la pasamos de compras es que ustedes nos acompañan gracias por ver este video les quiero un chorromil chocomil chao chau 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 chau